Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de Sabellagal83, tu canal de videojuegos Y hoy vamos con un unboxing de una figura bastante esperada, sobre todo para los que somos fans De las figuras de Dark Horse, y en este caso vamos a hablar de las figuras de The Witcher Esta vez estamos con una figura basada en un personaje de la obra literaria de Andrés Sapolsky Y hablamos de Regis, el vampiro, personaje que tenéis en la expansión de Blood and Wine Una expansión la cual yo mismo le hice un análisis, os lo voy a etiquetar para que lo veáis si os apetece Que la verdad es que me pareció una locura de expansión, o sea, me pareció una obra de arte, lo que es en sí Y aquí tenemos lo que es la figura de Regis, con lo que son cabeza y manos intercambiables Un detallazo, no como otras empresas que se dedican a hacerte la misma figura Con diferente cabeza o un poco la tonalidad del traje Cosas que se están viendo últimamente demasiado, sobre todo en las figuras de Dragon Ball de Van Presto Aquí vemos una figura que realmente se le han currado un huevo Con las dos opciones para poder intercambiar la cabeza y las manos Por si te apetece tener una figura de una forma o de otra Sin necesidad de cobrarte de más Así que vamos adelante con el unboxing que está que te cagas ¡Suscríbete al canal! La verdad es que la figura iba súper ajustada, hay que decirlo Y ya de por sí lo que es la forma base Está muy, muy, muy bien Ahora también vamos a ver lo que es directamente cambiado De acuerdo, tanto la cabeza como lo que son sus manos y brazos ¿De acuerdo? Recordad que vais a ver el momento piano y también vais a ver luego al final del unboxing Lo que es en sí Madre mía, qué chulo Las fotos de la misma figura Para que veáis hasta qué punto está currado Muy, muy chulo Ya os digo Intercambiable O incluso podéis hacer una mezcla de las dos Por si os llama más Que la verdad es que está muy, muy currado Claro, esto a lo mejor es así, lo han cambiado Ah, cambia totalmente Cambia totalmente En vez de para atrás, para adelante Mostrando las garras, no ocultándolas Hostia, chaval Cambia totalmente O sea, ya no es solo lo que es la cabeza Aparte ya es la posición del brazo Un detalle muy chulo Que esto, por ejemplo, tiene las figuras de Dragon Ball De Master Life Las que son las del Gohan Las del Majin Belletta Este tipo de detalles me molan en un huevo Cuando son figuras fijas La verdad es que súper contento Se lo digo en serio Me mola mucho, mucho Vamos adelante con el momento Peana Que por cierto Un personaje que siempre me gustó mucho De la obra literaria Y cuando lo vi en la expansión Me alegró un montón Como seguidor de la obra Así que vamos adelante con ello Un personaje que siempre me gustó ¡Sonati con tiktas! Un personaje que siempre me gustó Pero tú te lo verás ¿Perdad? Sólo un personaje que siempre me gustó Que te voy a dar práctica Que tú te lo約es Mar bênituchas Más mat comrades Y cuáros Yo tie Cosme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!